Ah, uh, 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 cuaderno eterno Yo sé que tú cogiste otro rumbo y no puedo hacer na' Yo sé que también tomaste tu decisión y nada se puede evitar A mí se me hace difícil A mí se me hace difícil desde que te fuiste, no sé qué hacer Porque tú vienes, mi bebé No quiero, no quiero que te vayas Tú sabes que yo voy a ganar la batalla Porque te vas, mami, no te vayas No tires la toalla, yo estoy arrendado de ti El corazón me dice que se quiere destruir el local Como una bomba nuclear Y es que el amor de nosotros te odio Yo te amo con cojones y no te lo voy a negar Que tú eres la que me pone actual, es verdad Y cuando yo no te tengo no sé qué vaya a pasar Que tú eres la que a mí me mata Por favor, baby, no te vayas Que tú y yo vamos a irnos los dos Nos comemos, baby, ¿te acuerdas? Cuando yo te daba y te rompía la Con el mago y tú lo sabes, baby Y temblaban todas tus piernas Y yo te decía que tú eras mía Y ahora no se sabe qué vaya a pasar Pero hay que continuar, ya deja de eso Vámonos a comernos más De nuevo vamos a monchar No, vamos a comernos Sin ti yo no soy nada Pero tengo el cuaderno eterno Que ni sé que tú y yo deberíamos vernos Y comernos de nuevo a hacerlo A veces me dan los celos Pero tú sabes que a ti también Cuando veas el nene Llamo a castiel, tú lo sabes, baby Ya déjate ver Only God Only God Only God Amor de mi vida Amor de mi vida Eres mi bebé Yo confiendo, vete Que ahora va a pasar Yo no te tengo, no te tengo, hey Espírate de eso Porque esto está en mi music Y yo me fui para las gracias Only God So I can remember this shit Esto es lo más duro Paderno eterno We here, baby Mm-hmm Mm-hmm Monica Altyazı M.K. Cefencil Gracias.